Y no me digas pobre por ir viajando aquí No ves que estoy con esto No ves que estoy feliz Qué guay, ¿no? Hoy se devuelve, ¿no? No ves que estoy feliz El olor se mete en la ventana Son florecidas Es que me dicen bienvenida Ahí viene uno, ahí viene uno Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Pues ya, hombre, no lo pides Venta ya, bueno, ¿eh? Y no me digas donde el fin podremos Respirar adentro yo Alegrias del corazón Respirar adentro yo Alegrias del corazón Y no me digas...